le damos la bienvenida de una vez señores a san francisco de amacorís al comunicador y creador de contenido el vivi tv que está con nosotros es un programa que es muy famoso en san francisco es un programa bien famoso aquí en san francisco que llaman los caramelos musicales muy duro aquí en por ibi y ari mero ari mendi le fue al avión no supo hacerlo que lo que viví que lo que tú sabes que donde el loco llega se siente la presión se le fue la guagua como te digo una vez él y yo yo recuerdo allá en cristo rey fue entramos en un bar y tú sabes hicimos una sombrita pero gracias a él llegamos a un acuerdo y todo pasó ahí y yo agarré esa botella y yo no el moreno de san francisco y llegamos bien que los capitaleños le tienen miedo a los macorizanos no imposible ustedes vienen de que ya para allá son algo corto no tú sabes que cada lugar tiene su flow pero es verdad que suena ese chisme aquí son picante si suena suena que aquí por ejemplo no respetan zona en caso de que si un político una gente le falta el respeto a alguien una señora en la calle lo agarran y los sazonan de verdad si rompen la o sea la justicia si falta en alguna infracción como lo que estábamos hablando ahorita en el vehículo por ejemplo el caso de emily agarran y tengo enojado agarran y queman goma saber el pueblo sale y da la cara cuando hay que dar la cara en la capital se hace pero tiene que ser ya un caso muy como que esté muy expuesto y algo más nacional como exacto obviamente tú sí pero tiene que ser algo muy muy grande porque allá la cosa está muy rápida entonces como que no hay tanta atención todo el mundo está enfocado en lo suyo pero aquí en el pueblo hay como muy mucho mucho apoyo y cuando pasa cualquier situación así mínima el pueblo sale para la calle y yo aquí no aquí no se juega cuando cuando van a quemar una goma vamos a una gente y no juega en el asunto tuyo por ejemplo hemos visto que estás de lleno en la farándula y hoy en día está muy cuestionado estos temas el comportamiento que han asumido estas personas de los radio show tú como joven comunicador y podríamos llamarte una persona de los medios no siente preocupación porque esto se saca desde control y que ya esté en un punto como se encuentra podríamos decir inmanejable realmente la situación que estamos viviendo ahora mismo la comunicación bueno antes antes de responder esa pregunta que está buenísima en primer lugar yo no dije buenos días buenas tardes aquí cuando llegue saluda toda la audiencia de telenor toda la gente de san francisco donde más se oye donde más se ve el canal región completa la región completa todo el que está sintonizando un saludo bendición a todo el mundo en primer lugar ahora mismo la situación que se está viviendo con todo lo que tenga que ver con el género loco está fuera de control realmente ahora mismo como que todo el mundo quiere hacer la cosa como por sonido todo el mundo quiere hacer como la vaina como por brillar tú sabes lo que hemos hablado nosotros de la exclusividad nosotros ya como que sale una noticia de tecachi ya tú quiere publicar rápido sin saber qué pasó exactamente tú no sabes si por ejemplo aquí mataron una persona creo que fue antes de ayer hace tres días un policía yo iba a subir la noticia a mi plataforma de parte del género y antes de ello investigué pero hay otras páginas que esa noticia que yo quería subir se adelantan al hecho ponen otro título juegan con la miniatura juegan con lo con tú sabes usan mucho amarillismo se inventan cualquier cosa y al final no dan la noticia que es entonces eso es parte de la desesperación por el rating y lo vio quieren pertenecer como a la mala tú sabes y más la gente que no se ha preparado quieren como quieren como forzar la jugada si hay demasiado hay demasiado está saturado yo estoy en un nivel ahora mismo que estoy casi quitándome esto y ni siquiera todavía he tenido porque porque por la falta de respeto que hay hay mucha mala palabra de por medio no aquí en televisión tú sabes si no yo les he dicho hay mucha mala palabra de por medio hay mucha falta de respeto la cosa de la que me coge muy personal por ejemplo en mi caso el que se coge una vaina personal de él y sabe que cuando nos veamos la calle no vamos a dar para yo la crisis y le evito en la calle y le frenado porque al final tú sabes tú cuando tú tienes responsabilidades si algo en este micrófono por ende tú no puedes faltar el respeto a otro si tú vas a faltar el respeto una gente aquí también falta será cuando lo vea de frente porque tú estás tú estás cometiendo doble acto en el micrófono y a la audiencia y entonces también a la persona entonces la falta de respeto ya son de verdad la falta de la calle el problema de la parte de si el problema de verdad porque viene conlleva lo que conlleva lo que él dice la falta de respeto trae lo que viene con el sonido el rating la velocidad allá no se quieren 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 sonar se usa pero casi nosotros ya no es entonces todo el show que vemos que no hay mucho show alma pregúntame show para que tú a que te voy a decir te lo voy a hacer más carroso porque yo estoy tratando de comunicarme con un brillante para hacer entrevista y no quiere sí por acuérdate que como entró brillante el país con un sonido en un avión no con un guito en un avión y aterrizó donde eso eso no conlleva que porque ella trajo en una sonidita mi hermano tú eres el entrevistado cállate no porque ella llegó no significa que tiene que ella tener sonido todo el tiempo eso fue armado hace tiempo ya sabemos que hay una sonidita mal tramada está bien pero al final no significa que ese problema que pasó ahí fue armado para mí no todos los sonidos son armadas una moña candy candy no y la y la sacaron del programa tú sabes cómo trabaja santiago con eso cancelado por tres días y vuelve también tú como pasó el problema de melvin tú te atreves a decir también lo de melvin forma que me ha llamado a la atención he visto desde siempre como una cercanía entre entre melvin y tú y alguna persona me han dicho como que hay una relación más allá de trabajo es cierto que hay una relación entre melvin te ve y tú que no es solo de trabajo sí o no camila esto fue que tú me invitaste para que este tipo un fresco loco le voy a romper un poco este tipo mentira no es el tigre va a caer cuál es la relación tú no melvin en primer lugar melvin es un talento que yo fue que le di la exposición con la página angel lizardo también tú eres protagonista de que eso se haya creado porque tú participaste en colaboración con la página y billy lópez michael entre más entre más no ya de ratón de mega ok ya que después de tu sal nosotros creamos ese talento y le dimos duro si le diste duro de la red de la red de la red el tú está loco por eso le dimos duro en la exposición y catapulcamos pusimos tú sabes su nombre red y lo pusimos bacano porque el tema muy muy fresco y estaba bien expuesto le daba sin miedo a la gente tiraba con los chismos para adelante tiraba político diputado tú sabes pero dice otra vaina pelotero no se va a tirar la vaina y melvin se atrevió a muchas cosas que hoy en día tiene un éxito por eso y yo lo apoyé desde que él me pidió la ayuda y lo hice sin ningún como se dice sin beneficio ningún interés y ningún beneficio él me mandaba dinero pero yo lo que hacía era que se lo pasaba a los muchachos a los pagineros a esta yo nunca le di porque pues creen que este picapollero yo se lo pasaba a los muchachos tú sabes los paginitas chiquitas y así lo ponía a mantenerse para su gasolina y sus cosas pero melvin melvin es terrible muchacho como melvin no hay forma como así que no hay forma explica más detalle aún no hay forma no se deja manejar no te ha sido agradecido melvin sí porque pensé hay que pensar antes de hablar entonces el tipo no ha salido bueno si ya le ha salido bueno pero con quien quiere y contigo estamos hablando de ti conmigo 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 él no salió tan bueno porque porque tú debes de llevar lealtad a quien te la da eso no esté metido en medio del programa que no malo de los medios normal se usa mucho un poquito de lealtad pero como debe de llevar este metido el medio en el programa de a los foques diciendo que tú eres que maneja el grupo de tim vital y eso eso es verdad que tú eres que tú eres que maneja toda esa gente o sea vital y mi amiga hace un año y medio pero él se pasó ahí en verdad él me acusó de algo que yo no tengo entonces yo lo puedo demandar yo puedo demandar yo te ayudo yo no tengo que no si yo quiero si ahora lo demandó porque eso es eso es información él dijo que yo soy creador de un grupo de telegram como con doscientas y pico gente por suerte por suerte yo estaba viendo en vivo y lo vi para atacar gente si en ese grupo lo que se encargan es de destruir cuenta y vaina de de instagram porque te metió profundo de facebook y bueno así como que van a reportar perfiles tú sabes yo dije no pero yo yo me reí pero después vi el grado del problema de esa mierda pero es un problema lo que él me está diciendo real entonces yo pensé dije cualquiera lo demanda por robo chansiana tu propia creación no me vino no exacto como yo no puedo destruir lo que cree tú sabes no puedo dar de dar a todo un rompecabezas que hice porque él venía trabajando hace tiempo y con la exposición que yo le di ahí fue con la rodilla y topo me entiendes porque luego la garrafa porque te saliste del coro del único corporal que fue lo que pasó que ya no lo vemos en ese en esa bacanería aunque lo que yo nunca me salió del coro de luis ni luis ni tiene luis ni está ahí está bien luis ni tiene su tenemos vista aunque estamos alejados porque yo le brindo malealta santiago porque santiago se ha aportado mejor que él aunque entonces tiene un problema que el luis ni es baja aquí por favor producción baja y suéltame con ese pica pollo luis ni tiene un problema que es que luis ni quiere que cuando tú te con él tú le brindes mucha lealtad a un nivel que tú le damos la de exclusividad a él y es un error porque por ejemplo me imagino que el dueño de esta plataforma aquí de telenor el principal el dueño de aquí usted no se puede molestar porque ninguno de los muchachos aquí vayan a un sitio a de una entrevista por ejemplo mi jefa de la grupo ella sabe que yo estoy aquí y que me dijo felicidades me aplaudió y dijo que sí conoce a la gente de aquí y me la dio y me felicitó tú sabes entonces ella me apoya que yo esté aquí mi jefa me quiere ver crecer mi jefa me pelea para que yo la meta el bloque mi jefa le pelea para que mis cuatro talentos que yo tengo ya suray isabel chica permiso y la vocal rompa en el bloque entonces es el problema que tiene el luis ni que el luis ni no quiere ver los talentos del crecer a un nivel que lo restringe de que no puede que no puedan ir a otro sitio ningún talento de luis ni puede ir donde la 30 está está quedado en donde la 30 está más que dado que una guaguita anunciadora en el medio del malo y de milirio de milirio de milirio y tiene prohibido los talentos por eso no crees el problema de luis ni es por eso fue que me aleje un poco y tengo más me matando más mira me estoy llamando ahí no voy a decir el nombre me gusta pico ripio este chivato si pongo la vaina dice el nombre entonces luis ni ese problema de luis ni que luis ni los talentos de lo quiere restringir mucho tú sabes quiere como privatizarlo demasiado y eso está mal pero deja que su talento brille paga bien yo no sé para la exclusividad para la exclusividad que él me quería pagar a mí no estaba no está bien cuando 30 mil me quería dar a él no 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 está está bien pero no yo no lo acepté porque exclusividad angel yo no podía subir nada de telenor yo no podía subir nada de youtube clan yo no pueda subir nada de 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 fogón de nadie yo no tendré que subir cosas de fogarate de luis ni del programa de luis y eso está mal dígame alguien aquí de los que están detrás de cámaras y lo que yo estoy diciendo un disparate y una pregunta es cierto que esa modelo de los que están ahí de que ganan miles de dólares yo no sé yo no sé no no pero tú dices la de la que trabajan en la grupera la que están ahí la que están con él o con los de luis ni con luis ni con luis ni con esa de la de luis ni esos talentos de luis ni yo no sé yo no sé el sueldo de ellos de verdad de corazón no lo sé no lo sé yo no trabajo en nómina ya yo trabajo en con eso se sabe más o menos yo no trabajo en recursos humanos abajo de su peter le aguantaron a amelia gana más de 100 dígame más de 100 a la media claro por supuesto tiene que ganar más de 100 y la pere caro y la piri esto no sé quizá el sueldo de la pere sea alguno 15 mil o 10 mil con par de desodorantes mensuales hay dios mío hello